Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Patricia Morán y yo soy terapeuta en hipnosis. Quiero comentarte antes que nada lo que son los mitos y realidades de lo que es la hipnosis. Porque hay muchas personas que no saben o tienen una idea de lo que es la hipnosis y otras personas creen falsamente ciertas cosas que realmente no son acerca de la hipnosis. Y muchas personas se dejan llevar por aquellas personas que hacen show para hipnosis o hipnosis de show que realmente eso pues no lleva más que a la distracción o entonces no es algo que pues se haga. Es algo, lo que yo hago es algo serio. Hipnosis clínica que es lo que estudié. Y bueno, los mitos y realidades. El primer mito dice que las mentes más débiles son las más fáciles de hipnotizar. Lo cual, la realidad es que son las personas más inteligentes, son aquellas que pueden enfocarse más en emprestar la atención y se pueden hipnotizar. Son las personas que pueden realmente enfocarse en eso que quieren lograr. Bueno, el otro mito número dos es que durante la sesión de hipnosis perder el control es algo pues que es muy falso. Siempre estás consciente y estás atento de lo que estoy. Por ejemplo, cuando hago yo una sesión de hipnosis, la persona siempre está consciente y como todos tenemos el libre albedrío de hacer lo que realmente queremos hacer y realmente que tú creas realmente que la hipnosis te va a hacer el bien, que te va a ayudar muchísimo a ese problema que tú tienes. Porque hay personas que dicen, no, pues realmente no lo creo, pero la hipnosis realmente ayuda a la persona. Y bueno, el mito número tres, hay personas que dicen, me puedo quedar dormido durante el trance, estando en trance, pues bueno, yo te puedo decir que la realidad es que solo entras en un ciclo de lo que es un sueño, un sueño moderado y despiertas naturalmente en unos 15 o 30 segundos. O sea, no es algo que tú te quedes en ese trance y que no puedas despertar o que vayas. Hay personas que realmente tardan cierto tiempo en despertar, pero bueno, ellos quieren seguir relajados y a los 15 o 30 segundos cuando máximo, despiertan. Entonces no es algo que te vayas a quedar en el trance o que te vaya a pasar algo, porque realmente no va a pasar nada que tú no desees hacer. Y bueno, otra cosa es de que no voy a despertar de la sesión. Bueno, lo que dice, trabajas realmente, la realidad es que trabajas con programaciones mentales, de memoria y todo, todo lo recuerdas. Dices, bueno, me va a decir cosas que yo realmente no quiero hacer o no quiero decir, o tal vez algo que me dé pena y no lo quiero decir. Realmente no pasa eso. Trabajamos con cosas que realmente tú quieras realmente trabajar y si tú no me quieres decir ciertas cosas, el trabajo va a ser simplemente para ti. Yo solamente te voy a guiar. Es un proceso donde yo te voy a estar guiando para que tú puedas lograr tu objetivo, ya sea bajar de peso, ya sea dejar de fumar o, por ejemplo, te implemente yo, por ejemplo, un nuevo hábito, como por ejemplo, quiero hacer ejercicio y no puedo lograrlo. Bueno, a través de la hipnosis podemos lograr que tú tengas ese hábito de hacer ejercicio, porque bueno, hay muchas personas que dicen, bueno, tengo la intención, tengo muchas ganas de hacer ejercicio y es lo que pasa siempre. Cuando iniciamos cada año tenemos objetivos que queremos lograr y realmente a veces no podemos lograrlo. ¿Y por qué? Porque no tenemos esa fuerza de voluntad. Y eso, todo eso trabajamos a nivel subconsciente, porque lo que pasa es que nuestro subconsciente es un 99% y el consciente es un 1%. Entonces imagínate todo eso, ¿no? Todo el potencial que tenemos y que no podemos desarrollarlo, ¿no? Otro mito es que digan de que, por ejemplo, que me obliguen a hacer algo que yo realmente no quiera durante la hipnosis, pues es algo que la realidad es, tú no puedes, nadie puede obligarte a hacer algo que tú realmente no quieras. ¿Por qué? Porque todos tenemos el libre albedrío. Bueno, tú tienes el libre albedrío de decir no a esto que no quiero y no lo haces o simplemente no lo dices. Entonces esa es la realidad, ¿no? Que realmente durante la sesión de hipnosis tú vas a trabajar simplemente lo que tú quieras trabajar, se va paso a paso y bueno, en el próximo video yo te voy a platicar cuáles son los pasos de la hipnosis para que tú tengas una idea de cómo se llevan las terapias de hipnosis. Nos vemos pronto, un beso y nos vemos en el siguiente video.